Matías Sollona de Carlos Aníbal Orbe, ahora sí, en marcha en Quito y en el estadio de Barcelona, en marcha el partido, comienza el encuentro, el árbitro dijo Venga en muchachos, ya está la primera pelota en el sector defensivo del club deportivo, el Nacional Pineda, Díaz, Pera, Pera por la zurda, Pineda que se va como extremo izquierdo Atención, llegó al fondo, centro atrás, la pelota rebota y el despeje de ese gol, casi ese En el ataque del equipo de Barcelona, una situación de riesgo en la que Pineda Pineda mete en pelotazo largo, corriendo por la derecha va Damián Díaz, 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 otro baile más, viene el tiro centro, tiene que la gana, el representativo torero Esterilla, Esterilla contra Segovia, tiro centro, ahí está Bones, remate Pelota adentro, gol de Barcelona, Díaz, gol 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 Torero Ocho minutos Llegó el director de orquesta, el hombre que puso, el hombre que puso el toque distinto Siempre en toda esta primera etapa, también para resolver, festeja la dirigencia torera Festeja a Nocinta, festeja el país, Barcelona está acercándose al primer lugar Con una victoria, valiéndose de sí mismo, jugada por derecha, ahí lo tienen Al jugador Esterilla, se entra arriba, atropella Alves, le queda Damián Díaz Y la toca con el arco libre, sin problemas, es el 1 a 0, Barcelona le está ganando al Nacional No hay falta, no hay carga, no hay nada más que la sapience Damián Díaz para aprovechar Se frena Pineda, pilar fundamental en la salida, pelota por el medio Entraba Eli Esterilla, toca Díaz Barcelona es una sinfonía de pases, ahora se viene Para el segundo intento Respaldó Pineda, que en cambio se había quedado como central en esta jugada puntual Y ganó, igual que en la mayoría de Barcelona, estos primeros 28 minutos Ahora Esterilla arrancando por adentro Esterilla busca a Alves Levanta el balón, Márquez Salida por la izquierda, nuevamente con Vera, centro de Vera, solo viene el remate y salvó Bone Se hace el córner y ahora está Díaz para lanzar, pelota en el área, golpe de cabeza Y el balón sigue con el balón, adelanta la pelota para Díaz, siempre libre Díaz Y corre Pineda, y viene Díaz, Díaz por adentro, para Pineda, su remate Y Bone vuelve a fallar Díaz con el balón, sigue Damián Díaz, fácil, fácil por la izquierda Atención, Vera, Vera, con Márquez para Díaz Se viene Díaz Vean el movimiento de Vera, ahí está Vera, Vera para el gol Viene el segundo y se lo acaba de perder Esterilla Juego El pase de Díaz, está claro que es un movimiento colectivo La pelota que recupera Márquez, el talento de Díaz La diagonal que le mete Guacho Vera para el gol Allí está la pelota con Lara Lara en el tiro centro, viene el rebote, salía Vanguera también Ganó 1 a 0 el Deportivo Cuenca Ahí va Alves, remató, violento disparo Atención, mete el pase por la izquierda para Guacho Vera Va Pineda, ahí va Pineda Cholo Oyona, Pineda, Pineda, Pineda Despejó a medias, Montaño, Pineda para el segundo Perote ganaría Díaz Una chinera que intentó ensayar Atención, ahí está el Diablito La pelota con Balde, ensaya, remate Lo mejor que ha hecho Nacional, el tiro se abre Está Adrián Bone El árbitro Lo termina, no va más No adiciona Estrada, Balda, toca Balda Y comienza el periodo de complemento en el Monumental Está un poco más agresivo Nacional Intenta apretar, no está tan cómodo para iniciar la jugada a Barcelona Y va Pineda, Pineda Que se recorta hacia el medio, ensaya, remate El balón lo tiene Díaz Ya maneja la pelota Damián Díaz Se combinó por la banda izquierda para Vera Sigue con la pelota en la puerta del área Está Esterilla Esterilla Díaz ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Damián Díaz! Para ponerlo de pie a todo el estadio Para recibir esa ovación de gana Una barbaridad El toque de Esterilla Y con borde interno de derecha La calza y la pone Para dejarlo petrificado al portero Dóne Uno puede elegir la mejor versión, ¿no? Tal vez 2012 Con otra velocidad, un poquito más de ritmo Pero el sacrificio con Mestre Díaz ahora Eso no lo tenía antes la maniego probó violenta con el anticipo velasco la pelota viene para ver a ver a por la banda surra corre alves allí va atención del uruguayo centro tercero 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 y no pudo esperilla que estaba ahí atrás de ellos atención remata balda arriba nuevamente el corcho cordero levanta el centro la saca de taquito marques y ahora viene un recurso pero está por la banda derecha para el y esterilla esterilla le ganó la posición ahora el defensor de nacional garcés atención esterilla intentó pase vuelve al control de velasco también díaz la durmió y ahora se va la carga tensión mete el pase para velasco para gol para gol para gol para gol y está salvando montaño y ahora viene marcos caicedo y el balón se va afuera libertad de la mitad de la cancha velasco pasa a toda velocidad intentó tirar la chica no pudo velasco debió haber tocado el pase no el control de semanchar porque si no permite y a batería se como dice ahora está para el tercero para el tercero barcelona gol educating ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol saca largo, hay despeje de Márquez, la recoge Segovia, están los jugadores de Barcelona celebrando, no va más, final del partido, y estaban preparando la fiesta al técnico Almada, que lo bañaban con agua allí, los jugadores de la suplencia del equipo de Barcelona así está el estadio, la ofrenda, la oración de Ordoñez, los abrazos en el palco de directivos con Pancho Ceballos, Alfaro Moreno, Alfredo Cuentas y todos quienes hacen el Barcelona 2016, y el estadio que celebra a lo grande la conquista de la primera etapa del campeonato conquista legítima, fue el mejor Barcelona sin ninguna duda, y se llevan el triunfo los toreros, cerrando la primera etapa del campeonato con 47...